Animate a descubrir con Ana Murature por qué todo va con queso. Presenta Lactear. Hoy hablamos del Burstyn. El Burstyn es un queso polaco, elaborado con leche de vaca, de pasta dura y una maduración muy cuidada de entre 6 y 8 meses. Según un estudio británico basado en el hallazgo de unas vasijas, los primeros productores de queso vivieron en la actual Polonia durante el Neolítico hace unos 7.500 años. El Burstyn, por supuesto, no es un producto con cientos de años. Sin embargo, se está ganando un puesto entre los mejores quesos polacos. La palabra Burstyn en español significa ámbar, al igual que esta resina fosilizada, necesita tiempo para convertirse en una piedra preciosa. Y este queso, precisa de una larga maduración para que pueda adquirir todas las propiedades de sabor, aroma y textura que lo convierten en una joya gastronómica. Su sabor y aroma son únicos. Se frutan a mano con una pasta especial, lo que le da a la corteza su color negro. El Burstyn es la esencia del arte de hacer queso. Su estructura es firme y ligeramente desmenuzable, por lo que es mejor partirlo con una herramienta especial, como si usted abriera un parmesano. Si se hace de esta forma, en lugar de cortarlo, se liberan aromas de la leche, las hojas del nogal, vainilla y cereza madura. Disfrute. Aguardo sus comentarios en www.vaconqueso.blogspot.com.ar, también en Facebook, Va Con Queso, o también en Twitter, arroba Va Con Queso. Presentó Va Con Queso Lactear. 10 años, la sensación de comer un queso premiado.